¿Cómo se va a reunir Isabel Díaz Ayuso con Pedro Sánchez si su pareja acaba de interponer una querella? ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, es que es un conflicto de intereses importante y el problema no es Isabel Díaz Ayuso, el problema es Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso decide utilizar la estrategia más eficaz contra los perversos narcisistas, en este caso aplicarla con Pedro Sánchez, y es el contacto cero. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a hablar de esta estrategia porque es tan beneficiosa. Vamos a analizar también los argumentos que ha dado a nivel político Isabel Díaz Ayuso para evitar la reunión o rechazar, declinar mejor dicho, la reunión con el presidente del gobierno. Ojo que no ha dado otro argumento que es importante. Bueno, hay dos argumentos más que no ha dado que te quiero exponer que podría haber dado, son legítimos. Y además vamos a ver las reacciones. Las reacciones de una parte de las arpías, podemos llamarlas, del gobierno que se han lanzado en contra de Isabel Díaz Ayuso por no rendirle pleitesía al jefe absoluto. Y claro, obviamente esas arpías lanzadas como drones humanos por parte de quién? Del número uno. Bueno, quédate conmigo porque vamos a ver todos estos movimientos, al margen de recordar una cosa, enlazar todo esto con un elemento, una noticia de hoy, y es que el novio de Isabel Díaz Ayuso se ha querellado en contra de Pedro Sánchez y de Félix Bolaños por llamarle delincuente. Solo por eso, no. Hay más cosas. Hay más cosas, sobre todo en la declaración del presidente del gobierno, que podrían sentarle en el banquillo. La gente y los medios de comunicación se han fijado en la palabra delincuente, pero Pedro Sánchez dijo algo más que yo creo que es aún más comprometedor de cara a la posibilidad de que Pedro Sánchez tenga que irse al Tribunal Supremo a atender esa querella. Increíble lo que le llueve al presidente del gobierno. El único dato positivo hoy es que el CIS de Tezanos le da la mayoría en caso de elecciones. Qué curioso. O sea, después de un día con manifestación, ¿verdad? Eso huele a fabricación artificial de notas de prensa y el hecho de que también el Partido Popular se ha visto rechazada la querella contra corrupción al Partido Socialista Europeo Español. Eso era algo que todos sabíamos. Era el paripé de Núñez Fejo. Quédate conmigo porque vamos a analizar todo esto. Hay tela que cortar. Venga, vamos con el vídeo. Así es. Despertamos hoy con esta noticia que es curiosa. El CIS vuelve a dar la victoria al PSOE, pero reduce sus ventajas sobre el PP. Habría que fabricar hoy una noticia como el más puro estilo de las dictaduras comunistas, lo que era la antigua DDR, lo que es el régimen cubano, la Venezuela de Maduro. El manual de la Internación Socialista dice que un día después de las manifestaciones es bueno publicar una encuesta del Centro de Investigación Demoscópica para darle un poquito de cera y brillo al gobierno y no hacer parecer que todo el mundo quiere ver a Sánchez en la calle. Además, la Audiencia Nacional inadmite la querella del Partido Popular contra el PSOE por la financiación ilegal. Esto era algo que sabíamos, que era un paripé, ya lo dije en otro vídeo, de que esa querella, sin apenas argumentos, era un truño y que no hubiera llegado a buen fin. Y hasta aquí llegan las buenas noticias para el gobierno, el Partido Socialista y Pedro Sánchez. A partir de aquí viene todo lo malo, que es mucho más. Primero, el novio de Ayuso, que se querella contra Sánchez y Bolaño, les pide 150.000 euros a ambos por llamarle delincuente confeso. Dicen por llamarle delincuente confeso. Vamos a ver las declaraciones porque yo creo que hay cosa más fuerte que ha dicho incluso Pedro Sánchez. Creo que son 100.000 euros como querella al presidente de gobierno y 50.000 a Bolaños. Yo nunca he entendido cómo se estipulan esas cuantías. Entiendo que el novio debe de jurídicamente argumentar si realmente ha habido un perjuicio real. Se ha perdido dinero debido a esas injurias, a esas calumnias. Se ha perdido contratos. En fin, debería demostrar realmente que ha habido un perjuicio material o argumentar la necesidad de crear una campaña informativa para que se dé a conocer que realmente él no es un delincuente y que esa campaña presupuestada vale 150.000 euros y que se reparte entonces 100.000 euros al presidente de gobierno y 50.000 a Félix Bolaños. De otra manera, yo entiendo que esta querella tampoco tendría recorrido. Pero sí es cierto que hace mucho rumor un día en el que, además, Isabel Díaz Ayuso dice que no acudirá a la reunión con el presidente del gobierno por varias razones que ahora te voy a mostrar. Pero antes que todo, vayamos a repasar lo que dijo Pedro Sánchez sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid que es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado Hacienda, como él mismo ha reconocido y que además se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia. Fíjate, Pedro Sánchez dice tres cosas. Delincuente confeso, ha defraudado Hacienda y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia. Parece ser que de estas tres, lo único cierto es la segunda, ha defraudado Hacienda. Pero que sea un delincuente, no porque no hay una sentencia y que se haya lucrado de las mascarillas, bueno, lo tiene que demostrar Pedro Sánchez, ¿no? Una cosa que haga un trabajo, ¿vale? Y otra cosa es que, digamos, se lucre en exceso por algún tipo de trama. Por tanto, a ver, si yo puedo entender bien el motivo por el cual se le pide a Pedro Sánchez 100.000 euros y a Félix Bolaños 50.000, será por eso. A lo mejor 50.000 por decir que es un delincuente y otros 50.000 por decir que se ha lucrado con la mascarilla que Pedro Sánchez tendría que demostrarlo. Porque si vamos a ver, Félix Bolaños, qué es lo que dijo. ¿Ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? Y desde luego, lo tenemos claro, entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad. Félix Bolaños solo habla de delincuente confeso. Es decir, que a Pedro Sánchez se le fue la boca mucho más, razón por la cual entiendo que se le pide más dinero. Pero me gusta ya saber cómo cuantifican esto. Pero vamos a ver las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y después te voy a hablar de la técnica del contacto cero y otros dos elementos por los que podría haber argumentado Isabel Díaz Ayuso, que no se va a ver con Pedro Sánchez. Y yo creo que son argumentos muy válidos que no ha querido esgrimir. Pero te lo voy a decir después de escuchar a Isabel Díaz Ayuso. Buenos días, presidenta. Yo quería preguntarle por cuáles son exactamente los motivos por los que no va a acudir este viernes a la Moncloa a reunirse con el presidente del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya lo expliqué en el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido y lo he dicho en numerosas ocasiones. Creo que Pedro Sánchez está organizando esta ronda de consultas para hacernos cómplices de su pacto con Esquerra porque no se tiene que olvidar el contexto en el que se realizan estas reuniones. No ha sido que un presidente toma posesión y se le llama para ver cómo está, para ver cómo acercar posturas, etc. Esto es una ronda que lo que necesita es forzar una imagen de supuesta unidad, tratarnos como si fuéramos mini-estados y mientras los presidentes que representamos al 70% de los españoles no somos consultados por nada, se pacta esa caja común y después se nos llama. Se nos llama a blanquear o sobre todo a reconocer o dar por válido un pacto que es inasumible, que es a todas luces ilegal, que rompe con España, que rompe su economía, que somete a subidas de impuestos al resto de los españoles, que detrae recursos de todos los españoles, especialmente a Madrid, algo muy preocupante, también dar por válido que se esté fabricando una nación con el sufrimiento de todos los españoles, preparando un nuevo golpe, porque ya una vez que gestionen su caja ya ni siquiera se les va a poder frenar y que, insisto, va contra el Estado de Derecho, contra la verdad, contra la historia y contra la solidaridad de todos los españoles. Entonces, este es el motivo principal y, desde luego, tampoco creo que sea de recibo recibir los sucesivos ataques que hemos visto en estas últimas horas, en estos últimos días. Creo que es algo que ya roza unos límites. Hoy hace diez años que falleció mi padre. Llevo cinco, defendiendo su nombre, llevo cinco años soportando todo tipo de insidias, de calumnias y lo han hecho en todo momento para intentar emocionalmente destruirme. Tienen que ir a lo personal en ese aspecto porque, evidentemente, las urnas no pueden y porque no tengo nada. Ya han sido tantos años intentándolo que lo que han hecho es una lista de mi entorno. ¿Quién la rodea? Vamos a intentar hundirles a ellos, a mi jefe de gabinete, a mis amigos, aunque fuera gente prestigiosa en el mundo de la cultura. Lo han hecho con cada uno de mis familiares. Lo han hecho hasta con mi pueblo, con mi colegio, con mi barrio, con mi casa. Lo hacen con todo. Y, por supuesto, con mi pareja. Me han llamado asesina, genocida, loca, ida, corrupta. Cinco años llevo. Cinco años. Y no lo hace uno cualquiera. Lo hace el presidente del Gobierno, 22 ministros y todos los altos cargos socialistas que se han obligado a hacer lo mismo, da igual en el rincón de España en el que se encuentren. Pero yo siempre he estado ahí a pesar de esto. Pero creo que ya cuando el presidente del Gobierno, desde el Congreso de los Diputados, la semana pasada, decide decir que la Comunidad de Madrid es el foco del fango y de la corrupción en España. Y lo hacen un viaje oficial en Bruselas, volviendo a difamarme a mi entorno y a mí. Y lo han hecho ministros a lo largo de las últimas horas. Todo esto unido. Y lo más importante, es que pienso que no sirven para nada estas reuniones, es lo que ha hecho que haya decidido que mi agenda el viernes no se va a cancelar y que va a seguir con normalidad y con un evento que tenía programado desde hace muchas semanas en Galicia. Cuando celebramos el último Comité Ejecutivo Nacional dentro del partido, con el máximo órgano y con todos los dirigentes de mi partido delante, ya manifesté durante diez minutos mis motivos por los que yo, aún así no veía con buenos ojos por mi parte participar ahí. Y entonces es cuando dije, pero respeto que lo hago a cualquiera. Y ya se tuvo que contar en los medios de comunicación que ya cambiaba de criterio, que pedía perdón a mis compañeros. O sea, da igual lo que haga, da igual lo que diga. Hay que intentar dividirme del presidente Ejecutivo, hay que intentar dividirme del resto de mis compañeros, hay que intentar aislarme mediáticamente para intentar siempre arrinconarme. Y simplemente esta es mi postura porque quiero que quede claro que esto no le funciona a nadie ni le sirve. Lo respeto, lo respeto totalmente, por supuesto. Entiendo la situación que tienen mis compañeros, cada uno tiene una. Yo tengo claro que esto va contra los intereses de España y por tanto de Madrid de manera directa. Pienso que además no han servido de nada las reuniones hasta el momento. Fue paje el otro día, no había salido por la puerta y le habían colocado un aeropuerto para inmigrantes sin consultar al propio presidente. Es de recibo el trato que le han dado al presidente de Castilla-La Mancha, al resto de los presidentes, que muchos han dicho me fui con las manos vacías. Yo pienso que esto no sirve para nada. Y le puedo asegurar a los ciudadanos que si yo supiera que esto sirve para algo, no dudarían hacerlo porque total, si quieren se lo vuelvo a leer, llevo así cinco años sometida a una campaña de desprestigio al más alto nivel y además utilizando todos los poderes del Estado. Y oye, que todavía nadie me juzga a mí. Sí, hay que intentar por todos los medios hacer lo que están haciendo. Así que, insisto, además, esto no va de Madrid, va de España y es lo que más me duele de todo. Mi gobierno no tiene corrupción. El suyo está siendo investigado por todos los organismos, incluso por la prensa internacional. Y desde luego, mi pareja no va a la puerta del sol a hacer negocios. La suya sí, a la Moncloa, que es donde nacen todos los negocios que están investigándose. Última pregunta. Fíjate, ¿no?, cuántos argumentos que ha dado Isabel Díaz Cayuso. ¿Por dónde iniciamos? Por los cinco años que está sufriendo de desprestigios y por la táctica que ella ha visto muy bien en Pedro Sánchez. Unas reuniones que no tienen agenda, en la que no se hace partícipe a las personas que van a reunirse con el presidente del gobierno en decisiones, pero que sirven al presidente del gobierno para hacerse la foto, para hacer parecer un falso consenso con el resto, ¿no? Entonces, esto es muy parecido a lo que suele hacer un perverso narcisista en una relación. Te utiliza. Te utiliza para hacerse la foto, te utiliza para las redes sociales, te utiliza para su propia reputación. Pero, en el fondo, ese utilizo no tiene una contrapartida para ti. Eres una mera materia de intercambio con el que esa persona compra lo que él necesita, utilizándote incluso con terceros, como es en este caso. Isabel Díaz Ayuso se ha dado cuenta. Dice, para que yo me haga la foto y que parezca que todos estamos de acuerdo con el presidente. Porque, claro, al final la foto es esa, el presidente que se hace la foto con todos y parece que todos tienen buena relación con el presidente, que el presidente se lleva bien con todos, que, en fin, hay una relación de cordialidad, de participación, de unión dentro de España cuando no es así. Más aún si cabe el hecho de que, bueno, él quiere aprobar con esto políticas que dividen España, ¿no? Ese es un elemento y es cierto, ¿no? Pedro Sánchez, a través de este tipo de reuniones, está utilizando la técnica narcisista del parasitismo. Está parasitando la relación institucional con otros presidentes con el fin de generar un impacto mediático favorable para su imagen, cosa que, en el fondo, no es. Isabel Díaz Ayuso no quiere alimentar eso. Isabel Díaz Ayuso ha entendido lo que Vox lleva diciendo muchos meses, que con Pedro Sánchez no se puede pactar, te la juega. No se puede hacer ni siquiera una ley de consenso porque te cuela un artículo con el que cambia después otra ley dentro de esa ley. Así es como consiguió rebajar la pena a los etarras. Y cuando te das cuenta que uno te la juega una y otra vez, que es un trilero, lo mejor es tener tierra de por medio. ¿Por qué? Porque cualquier atisbo de colaboración la aprovechará para engañarte, para jugártela. Tú a lo mejor no te das cuenta, pero él le sacará un provecho utilizándote. Ella no quiere sentirse un elemento de provecho para los intereses de Pedro Sánchez. Es un instrumento. No quiere sentirse instrumentalizada y hace bien. Esta es la estrategia que hay que poner con los perversos narcisistas. Tierra de por medio y separación. Cuando se puede, contacto cero. Contacto cero significa no asumir algún tipo de coincidencia o de comunicación con esa persona. Borrarla del mapa. Muchas veces se puede establecer esta separación completa. Otras veces no. En el caso de la política es muy difícil porque, bueno, al final en algún momento tendrán que coincidir. Pero recordarás que hicimos el análisis de cómo Pedro Sánchez le dio la mano y se la retiró el día de la hispanidad delante del rey. Ahí hizo como un amago de darle la mano y luego se la quitó. Fue ella que la tuvo que tomar, fue ella que tuvo que ir a por la mano de Pedro Sánchez para que terminase el acto de darse la mano. Entonces, ella se da cuenta de todo esto y para sentirse utilizada, sentirse maltratada, al final es un maltrato. Es un maltrato psicológico, es un maltrato que una pareja sería indicador de abusos y sería indicador claramente emotivo para una denuncia, por supuesto, de género. Por supuesto. Tenemos que entender que si Isabel Díaz Ayuso no va a ver a Pedro Sánchez. El problema no es Isabel Díaz Ayuso. El problema es Pedro Sánchez, que ante la situación que tiene, hace insostenible que se pueda tener algún tipo de relación institucional con él. Y te explico. Primero, Isabel Díaz Ayuso tiene a una pareja que ha interpuesto una querella contra el presidente del gobierno. Entonces, Isabel Díaz Ayuso, por el presunto supuesto parentesco, aunque no es oficial, entenderás que debe guardar total neutralidad y separación de la parte querellada. Es decir, no tener algún tipo de relación que le vincule a la parte querellada, puesto que la parte querellante ha interpuesto una querella. Es decir, es que la situación en la que Pedro Sánchez está llevando al extremo su atornillarse en el poder, le está llevando y le llevará en un futuro a toda una serie de circunstancias por las que no va a ser posible reunirse con él por parte de toda aquella persona que tiene relación con querellantes. Es evidente. ¿Cómo se va a reunir Isabel Díaz Ayuso con Pedro Sánchez si su pareja acaba de interponer una querella? ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, es que es un conflicto de intereses importante y el problema no es Isabel Díaz Ayuso, el problema es Pedro Sánchez. Que se ha pronunciado de una manera que ha provocado que se querellen contra él. ¿Bien? Y ese es el primer argumento. Por tanto, ella podría decir, mira, hay una causa interpuesta entre mi pareja y el presidente del gobierno. Yo quiero estar al margen y mientras esto no se resuelve, yo no puedo tener y prefiero no tener relación institucional siquiera con el presidente del gobierno. Es legítimo porque el presidente del gobierno es un querellado por parte de mi pareja. Y yo no quiero que esto dé lugar siquiera a especulaciones o a situaciones por las que se pueda ver comprometido el presidente del gobierno o se pueda ver comprometida mi pareja en la causa que les ve opuestos. Es legítimo. Pero luego tenemos otro elemento que Isabel Díaz Ayuso podría esgrimir. Y es el hecho de que Pedro Sánchez, al tener sí él a una mujer, su mujer, que está siendo imputada, investigada por presunta corrupción. ¿Bien? Ella no quiere hacerse una foto con una persona que tenga relación familiar con alguien que sí que está siendo investigado. Contrariamente a ella, contrariamente a su novio que no está siendo investigado. ¿Bien? Además de que sería una buena manera de aplicar a Pedro Sánchez la misma medicina que Pedro Sánchez pide a Núñez Fejó. Es decir, como su mujer y su hermano son unos presuntos corruptos, entonces prefiero no tener relación con usted porque usted debería dimitir. Lo que le reclama Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso podría reclamarse a Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez y entonces no reconocerle en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué no? Por tanto, yo creo que estos dos argumentos son argumentos tremendamente válidos que Isabel Díaz Ayuso podría haber esgrimido a la hora de decir que no se va a ver con Pedro Sánchez. El que más me encaja de todos, por supuesto, es el primero que te he dicho. Su novio se ha querellado con el presidente, lo más normal que ella trate de no tener relación alguna para no incomodar o alterar precisamente la causa entre el querellante y el querellado. Sin más, cuando eso se resuelva, bueno, igual habrá posibilidad de verse. Pero mientras tanto, cualquiera podría decir que Isabel Díaz Ayuso al reunirse con la parte que se ha querellado su pareja, con la que se ha querellado su pareja, pues desde luego posiblemente no estaría protegiendo los intereses precisamente de su pareja, que es legítimo. Pero repito, el problema de todo esto no es Isabel Díaz Ayuso. El problema de todo esto es Pedro Sánchez, que tiene a una mujer, un hermano y a varias personas dentro de su gobierno, muy cercanas, metidas en causas judiciales. Y aquí además, él también ahora está siendo parte querellada por parte de un familiar de Isabel Díaz Ayuso. Aunque no estén casados, entiendo yo, bueno, igual son pareja de hecho y valdría lo mismo, ¿no? Así como yo veo esta situación, pero me gustaría saber, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Isabel Díaz Ayuso ha hecho bien en esgrimir solo argumentos políticos? ¿Crees que podría haber ido más allá? ¿Entiendes la necesidad de Isabel Díaz Ayuso de mantenerse lejana de Pedro Sánchez, puesto que ha sido querellado por su marido, por su pareja? En fin, ¿crees lógico y justo que haga así? ¿Confías y crees en la táctica del contacto cero para neutralizar todas las tácticas que usan los perversos narcisistas? ¿Crees que Pedro Sánchez está utilizando esas reuniones con el fin de blanquearse a sí mismo y de generar un impacto positivo ante la sociedad a través de fotos que son falsas, en el fondo? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!